Tocando el punto más bajo se apagan las luces y estamos los dos Ahora entiendo que siempre hemos sido te Sabes mis imperfecciones y callas las voces en contra de mí Llegué tu gracia sobre lo que un día yo fui Habiendo estado muy lejos nunca me soltaste Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste Padre, hoy vuelvo Estoy realizando el calor de tus brazos, no me quiero ir Ya no me aciego, no soy extranjero Estoy realizando el calor de tus brazos, no me quiero ir Hoy vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti En el cerco confiado pegado a tu pecho te escucho decir He sido tu hijo aun cuando me perdí Tu postre en mi alma a casa recuerda que no hay nadie que me ame así Has sido el único que dio todo por mí Habiendo estado muy lejos nunca me soltaste Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste Padre, hoy vuelvo Padre, hoy vuelvo De vuelta al abrazo Padre, hoy vuelvo Estoy realizando el calor de tus brazos, no me quiero ir Ya no me aciego, no soy extranjero Estoy realizando el calor de tus brazos, no me quiero ir Te abandonando los brazos Te abandonando los brazos Yo vuelvo a ti ¡Vuelvo a ti! Bueno, yo vuelvo a ti Bueno, yo vuelvo a ti Yo vuelvo a ti No vuelvo a ti Volvo a ti De mi corazón, Jesucristo Yo me entrego de mi corazón Mi corazón, Jesucristo Yo te entrego todo lo que soy Jesucristo Yo te entrego todo lo que soy No, 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 no No, 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 no No, 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 no Padre, hoy vuelvo De vuelta al abrazo Estoy regresando al calor de tus brazos No me quiero ir Ya no más ciego No soy extranjero Estoy regresando al calor de tus brazos No me quiero ir Hoy vuelvo a ti